Elecciones 2018 Cobertura especial Miquel Arriola, representante del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, compartió este jueves 3 de mayo alimentos con los trabajadores de la construcción a quienes felicitó. Asimismo, en conferencia de prensa, enfatizó que en caso de ganar la elección, trabajará para mejorar la calidad de vida de las familias capitalinas. La candidata del Partido Verde, ecologista Mariana Boy, recorrió calles de la delegación Iztapalapa y enfatizó su proyecto de trabajo donde la seguridad, el transporte y abastecimiento de agua son temas prioritarios. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, se reunió con integrantes del Colegio de Arquitectos y de la Asociación Mexicana de Urbanistas, a quienes propuso un programa de desarrollo urbano que beneficia a los desarrolladores inmobiliarios. Asimismo, visitó a habitantes de la delegación Xochimilco, comprometiéndose con mayor apoyo al campo y la infraestructura para la educación básica. Lorena Osornio, candidata independiente, festejó a los trabajadores de la construcción en Xochimilco con quienes refrendó su compromiso para trabajar y que en un futuro tengan acceso a las prestaciones de ley en donde se les contrate. Alejandra Barrales, aspirante de la coalición por la ciudad al frente, se reunió con vecinos de las colonias en las delegaciones Cuauhtémoc y Cuajimalpa, asegurando que aplicará mano dura y ganará la batalla a la delincuencia. Marco Rascón, del Partido Humanista, asistió al foro las constituyentes feministas de la CDMX, a quienes les brindó su apoyo y reconocimiento. Purificación Carpinteiro, de Nueva Alianza, asistió a una reunión con jóvenes universitarios a quienes les platicó su trayectoria laboral. Por la tarde, ofreció una entrevista en donde explicó sus propuestas de campaña. Notimex Carpinteiro, de Nueva Alianza, Gracias.